muy buenas a todos de nuevo mi nombre es tipiño ya estás como no en crónicas gastronómicas cuidadito con el vídeo y porque muchos me habéis pedido que haga algún almuerzo diferente en la semana pasada que yo recuerdo estuvimos en el bar mestalla un lugar de batalla un sitio de batallita que no nos gustó en absoluto porque el bocadillo que nos pedimos de ternera el mestalla estaba que parecía que yo bueno una suela de zapato y encima llena de ternilla que era horrible después de este catastrófico almuerzo en el mestalla me habéis pedido que siga haciendo almuerzos diferentes y hoy nos hemos venido hasta la población de chiva me he pegado 25 minutos en coche más o menos desde valencia capital para llegar aquí a chiva y visitar el hogar del jubilado sí señores tipiño crónicas gastronómicas almorzando en el hogar del jubilado de chiva puede ser un almuerzo mítico al fin y al cabo todo el mundo ha visitado alguna vez un hogar del jubilado yo he visitado varias veces el de maniches que me envía muy cerquita porque se almuerza de categoría barato y se almuerza muy bien está justo al lado del ayuntamiento normalmente los hogares del jubilado están al lado de los ayuntamientos y aquí pasa algo parecido es un hogar de jubilado muy relativamente nuevo tienen 14 añitos de vida y está rodeado de todos servicios el ayuntamiento muchos servicios aquí de la zona muchas pymes y esto se llena de gente joven aparte de jubilados que llegarán un poquito más tarde o por la tarde porque luego aquí por la noche hacen fiesta y hacen karaoke porque además de ser el hogar del jubilado nos han dicho que es uno de los mejores almuerzos que te puedes pegar en el pueblo esto promete porque cuando hemos entrado tienen una barra bastante interesante a dos pisos hemos visto tortillas hemos visto el garraet hemos visto quesito hemos visto tortilla francesa lomo embutido o sea cositas interesante para meterte en el bocadillo pero ojito que cuando te acercas a la vitrina dices bueno pues voy a elegir debilidad pero no porque tienen unos almuerzos especiales que están dándole promoción ahora que viene en un papel verde que estáis viendo por aquí por pantalla que son unos 4 o 5 bocatas brutales que dices esto parece que me estoy yendo a un sitio gourmet pues más o menos así tiene vitrina alguna cosita que te pueden hacer al momento como los chivitos típicos y las brascadas típicas pero si además quieres meterte un almuerzo gourmet tienen y me ha molado mucho el sitio el sitio es súper diáfono súper grande pues como todos los hogares de jubilados enorme con varios pisos pero donde nosotros estamos que es el bar pues la verdad es súper diáfono se ve todo es un sitio gigantesco con varias neveras la vitrina al fondo la barra muchas mesitas y ahora de momento esté tranquilo pero me han dicho que me espere media horita que esto se va a llenar de gente almorzadora de la zona ya digo de piño crónicas gastronómicas almorzando sí señores almorzando en el hogar del jubilado de chiva vamos allá bueno pues ya veis el lustre de la mesa ya está todo preparado aquí en el hogar del jubilado de chiva fijaos los bocatas que tenemos el bocadillo de manuel el mío el de sancho no lo muestro porque es exactamente igual que el mío y la tortillita que os había enseñado antes de patata que me ha llamado tanto la atención en barra que tiene un color dorado espectacular y sobre todo me ha gustado cómo hacen el corazón de la propia tortilla acá esto lo dejamos para el final porque la tortilla si se enfría no pasa absolutamente nada y vamos ya con los bocatas vemos aquí el de manuel un clásico donde los haya blanco negro y tortilla francesa bueno y por último bocata que acaba de llegar es el de piel por también otro de los especiales estos dos el bravísimo que se llama que es el de rabo de toro de esmigao y el piel de porc son especiales este es el tamaño del bocata como veis como observáis que es media barra que hacen aquí los rean ellos fijaos ahí todo el tema de la cebollita todo el tema del huevo fijaos el huevete que maravilla todo lo que es con huevo gana y luego todo el guiso del rabo un guiso de rabo de toro con huevo y cebollita no hay fallo posible me recuerda bastante al don rogelio que nos comimos ahí en riba roja en el instituto muy parecido al don rogelio fijaos ahí el tema del todo el caldo del propio guiso espectacular un sabor potente a la carne del rabo por el rabo de toro tiene un sabor potente es una de las carnes más más potentes que hay y sabe mucho es evidentemente es el protagonista del bocadillo de lo que tiene que ser y lo interesante es lo que al final todo el caldito que se le queda al guiso impregna el pan fijaos que ilustre de maravilla está como semi caramelizado no sé un poco está caramelizado y yo jamás te esperarías encontrarte un bocata así o como el de piblet en un lugar de jubilado no estás acostumbrado en un sitio como un hogar de jubilado pues al final te pongan bocadillos gourmet realmente porque esto está muy bueno porque ya te digo en papa el pan y bueno aparte el rabo está bastante calaverizado el guiso está muy concentrado me gusta el guiso este me gusta porque lleva ahí el pimientito yo a la cebollita el guiso está cojonudo un poquito de picante también tienes el fondo al final un poco picante la cantidad de horas que debemos hacer esto haciendo chup chup porque vamos el sabor del guiso es espectacular y luego yo digo estos toques picantes al final de la boca se queda un poco aquí en garganta flipas pero flipas y luego eso te aparece el huevo que te da toda la ontosidad posible no bocata muy completo un pan que aguanta de categoría yo crees iba a partir va a ser un poco de panificadora crees iba a partir porque al final siempre se moja mucho todo lo que lleva mucho tomate todo lo que lleva mucha salsa al final el pan se raja y siempre un poco más costoso de comer pero aguanta perfecto están muy bien bien cocido y buen pan buen producto buen guiso sabor excelente buen tamaño de bocata top yo digo al final para estar voy a parar de recordarlo durante todo el vídeo es que estás en el hogar del jubilado y tiene el bocadillo gourmet me parece algo de locos chicos último bocado aquí en el hogar del jubilado de chiva de este espectacular bocadillo el bravísimo esta carne de toro desmigrado espectacular ese guiso con un huevo coronado con un super huevo frito brutal chicos me ha flipado bueno chicos vamos ya con la tortilla que esta que he visto en barra que tenía una apariencia espectacular cuando la ha visto yo creo que estaba recién sacada porque estaba calentita y todo así que fijaos el huevo es que está muy bien hechito está poco cuajado como nos gusta evidentemente todo lo que toca la propia sartén se cuaja más pero lo que es el corazón aparece con un color y un lustre espectacular vamos a probarlo le voy a dar un poquito a manera que siempre le gusta también probar la tortilla es un que le falta un pelín de sal para mi gusto es posible manuel pero sí que hace toda la patata en sí está bien pochadita no está del todo frita 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 está bien hecha la patata buena patata la única peguita es esa que está le falta un pelín me gusta un poquito de sal el tema de la cebolla pero la toca no molesta es un toquecito sutil pero sí que me llama la atención que normalmente los sitios de almuerzo así más batalleros la tortilla siempre es mucho más seca porque es para meter en pan directamente para meter en bocadillo que normalmente siempre se disimula más la sequedad de la tortilla que para pincho pero aquí hacen la tortilla para todos los gustos al final es una buena tortilla para pincho es una buena tortilla para para bocadillo me mola mucho el tratamiento de la cebollita esa que dice menor que no molesta súper dulce trocitos de patata no es la típica patata súper chafada con él con el huevo que al final todo el mundo le gusta me gusta que esté en bloques la patata que se note a la hora de morder muy buena tortilla buen color buen aspecto bien cuidado el huevo en su punto fijaros cómo ha quedado el plato no cabe duda buena tortilla tanto para pan como para pincho me gusta mucho y aquí tenemos el crema de para finalizar el almuerzo en lugar del jubilado de chiva fijaos la forma tan curiosa que hacen aquí el crema es que lo que hacen es una capa de café le mete el ron y luego otra capa de café y aparte la cremita de café evidentemente no vemos por encima ningún grano no vemos tampoco el limoncito que está en muchos sitios no vemos tampoco la canela a ver cómo está este crema es que pinta curioso por la forma a ver qué tal está el tema bueno bueno la cara de manuel ha sido eso quiere decir que al final como en todos los pueblos no sé por qué pero lo carga más que en valencia capital siempre siempre es así claro ese es el tema entonces yo creo que el trabajador de la sierra de chiva necesita calentarse y en donde está más potencia en el crema y lleva bastante alcohol o sea matices de limón torrefacto del café grano de café y canela no vais a encontrar eso sí ron para calentaros después de bajar de la sierra a las 7 de la mañana haber trabajado allí arriba si vais a calentar porque el toque arroz lo tiene que si no tiene no tiene sus sabores que estamos acostumbrados en valencia capital sabe más al ron pero sí que siento que el café que utilizan es de muy buena categoría aquí tomarse un cortado tomarse un café solo un expreso merecerá mucho la pena de chicos bueno chicos pues almuerzo terminado aquí en el hogar del jubilado de chiva vamos a pedir la cuenta y terminar un almuerzo espectacular me han flipado el bocadillo que nos hemos comido el bocadillo de rabo de toro es raro encontrarse algo gourmet en un hogar de jubilado ya os digo normalmente siempre en vitrina y ahora veremos los precios pero ya os digo os adelanto que al final el bocadillo completo de tres ingredientes o dos ingredientes de vitrina son seis euros y el bocadillo gourmet ocho y eso pues hay gente que importará hay gente que importará menos ya sabéis que a ti piño con ríos gastronómicas nos importa mucho más la calidad del producto y que el bocadillo esté de categoría que algo de batalla este bocata de rabo de todo desmigado con el huevo con la cebolla ese pochamiento que lleva el propio guiso del rabo su sabor picantillo ese pimiento esa cebolla esas horas de chup 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 al final el bocadillo sabe todo el bocadillo que sea de guiso al final chicos si hay un bocadillo que sea de guiso de carrillera de rabo de toro no sé carne magra con tomate cualquier cosa que sea guiso pedirlo antes que vitrina porque siempre está está muy superior lo dicho vamos a acabar el vídeo vamos a pedir la cuenta os la muestro sacamos el temario y cerramos aquí el vídeo finalizamos el almuerzo aquí en el hogar del jubilado de chivas nos han tratado de categoría ya sabéis aunque veníamos con manuel que es de buñol que es un poco cabezón nos dijo cuidado con la gente de chivas nos han tratado de maravilla estamos con la flor y nata de chivas el ex presidente del club de fútbol chivas estamos también con el alcalde en la sombra y estamos también con un empresario de éxito aquí en la mesa hemos hecho convoy como siempre ti piño con el gastronómica siempre haciendo convoy que es lo más preciado del almuerzo valenciano nota parte deciros que tiene parking que cuando veáis que lo van en la zona de los almuerzos podéis entrar aparcáis venís por la carretera veis un parking entráis ahí es del propio hogar del jubilado el parking así que vais a encontrar sin problemas ahora de aparcar y nada chicos hemos almorzado muy bien bocadillo muy bueno pan excelente la tortilla nos ha flipado no podemos decir nada malo del local porque gigantesco se almuerza de categoría nos han tratado muy bien y encima no nos dejan pagar así estáis por la zona si venís en una ruta cicloturística con la bici pues ya sabéis aquí se almuerza de categoría venís por la carretera paráis y almorzáis espectacular chicos para repetir volveremos sin lugar a dudas a seguir probando cositas podéis hacer eventos podéis alquilar el local para meter aquí 50 60 en personas podéis hacer cualquier cosita así que chicos merece mucho la pena este hogar del jubilado muy diferente a cualquier otro hogar de jubilado que haya visitado anteriormente así que si nada más que decir gracias por mi canal y no olvides darle que suscribirte y por cierto activa la campanita para dejar a mis próximos vídeos en tus notificaciones de piño crónicas gastronómicas almorzando en el hogar de jubilado de chiva espectacular almuerzo cuidadito con su bocadillo de gourmet que no te los esperas y los encuentras nos vemos en los próximos vídeos lo que pasa que aquí como en el hogar del jubilado están todos saltos de tensión igual lo hacen así por eso hasta manuel que es de bullo le está costando imagínate jajaja